...ave María Purísima, sin pecado concebida. Esta semana tuvimos un encuentro muy, muy especial con el Obispo y los sacerdotes del Presbiterio de Joliet. Tuvimos unas jornadas muy, muy especiales de convivencia, de conocimiento, de testimonios, jornadas de reconciliación, de perdón, de healing, jornadas realmente donde hubo muchísima gracia, mucha gracia. Y uno de los instrumentos que Dios usó para estos días fue una hermana religiosa que se llama Miriam, está siendo muy conocida, que hace mucha adoración y ayuno y nos hablaba muy especialmente a cada sacerdote de una manera particular al corazón, a la vida, a la historia, a nuestra identidad, de quiénes crees ella que somos cada uno. Y fue realmente una gracia inmensa que recibimos, inmensa, inmensa. El lugar también ayudó mucho, un lugar muy bonito entre la naturaleza, que acerca a una hora y realmente tenemos un Obispo buenísimo, buenísimo. Hay que aprovechar al Obispo que tenemos, que es un don de Dios para este pueblo de Joliet, un don grandísimo. Un hombre que es joven, que trabaja muchísimo para la Iglesia y ha logrado en estos tres años hacer muchas cosas que a lo mejor no sabemos y tiene mucha claridad, es muy ágil, muy práctico en guiar a la Iglesia. Entonces, oremos por él. Él dice que todos los días ora por nosotros. A las seis de la mañana está delante del Santísimo hasta las siete y luego empieza todas las actividades que tiene en el día y ojalá que lo podamos tener pronto acá en la parroquia para que nos venga a hablar. Y lo bueno también, que estuvo viviendo cinco años en Latinoamérica, creo que en Nicaragua, y sabe muy bien español. Así que le pueden presentar todos los Complain en español, que no hay problema. ¿No? Realmente una bendición de Dios. Es muy abierto, simple, tiene mucha sabiduría y hay que aprovecharlo. Y todo esto tiene que ver con nuestra vida porque somos hombres y mujeres de fe. Y entonces eso hace de que siempre tenemos que tener estas cosas de la Iglesia para poder seguir el camino. Y si nos hace bien, le hace bien a ustedes, me hace bien a mí y nos hace bien a todos. Las cosas de Dios son así. Así como el mal hace mal, las cosas de Dios hacen bien a uno y hacen bien a todos. Y necesitamos estos encuentros, estos retiros, estas reuniones, para escuchar mejor lo que el Señor nos quiere decir y con su bendición ponerlo en práctica. Pero cuando la Iglesia diosesana marcha bien, estamos todos mejor, más alineados para el camino. ¿No? Y hay muchas parroquias y hay muchos movimientos y grupos que también son una riqueza de esta Iglesia que hay que conocer. Hay que conocer, hay que conocer. Porque, como nos decía la hermana, todos tenemos que crecer y nunca nadie llegó a la meta todavía. ¿No? Entonces hay que preguntarle al Señor, ¿en qué área de mi vida me estás llamando en este tiempo a dar un paso? ¿Será el pasito duranguense o qué? ¿No? Lo que sea, pero a crecer, avanzar. Yo ya lo aprendí, es así nomás. Bien simple. Y el Señor te llama a dar nuevos pasos. Nuevos pasos para responderle con generosidad, con entrega, para que no te quedes con lo que ya tienes. Hay más. En las cosas de Dios hay más, hay más. Entonces, eso hay que tenerlo en claro, que Dios no quiere que tengamos miedo a lo nuevo, a lo distinto, a lo que nos pide en su viña. Y acá justamente entramos poco a poco en tema, ¿no? En la viña del Señor, que es la iglesia, el reino de Dios. Pero antes quiero ver un poquito lo que dice el profeta Isaías, que habla de que Dios es rico en perdón, rico en perdón. Y el perdón, también lo decía la hermana en estos días, como nosotros lo sabemos, pero es bueno volverlo a escuchar y orar y a pensar, ¿no? ¿A quién Dios me está llamando en este tiempo a volver a perdonar o empezar a perdonar? ¿A quién? ¿A quién? Le tengo que preguntar. A mí me reveló también en el retiro a una persona que conocí hace muchos años y estuve rezando especialmente en estos días y le mandé un mensaje de cumpleaños, porque justo era el día del cumpleaños en esta semana, así que vino como un regalo de cumpleaños tremendo, ¿no? Porque le pedí al Señor que lo perdone, que lo bendiga, que lo sane, que lo llene de su gracia, y al mismo tiempo yo recibía los frutos de esa bendición. Y cuando esta persona escuchó el mensaje, estaba más feliz que perro con dos colas. Así que gloria a Dios, gloria a Dios por su misericordia. Dios es rico en perdón y entonces nos enriquece con este perdón. Y sabemos siempre que el perdón es la llave de oro de la sanación. Abre la puerta de las gracias divinas y las puertas de los corazones. Señora, ¿a quién le tengo que dar un perdón más profundo, más sincero, más continuo? Muéstrame, revelame en el corazón. Dios dice también, el Salmo es rico en piedad, rico en piedad. Es decir, es un Dios que nos envía su presencia y nos hace hombres y mujeres espirituales. Es decir, con una espiritualidad, no para que seamos ángeles, sino para que seamos realmente lo que Dios quiere que seamos, estando en su presencia. Y en estos días también que vamos preparando la consagración al ángel de la guarda, que los invito de todo corazón a que se metan en el grupo de WhatsApp y que vean los videos de YouTube. Hay muchísimo. Y entonces veíamos cómo los ángeles actúan en la misa, cómo están acá, en cada misa. Cómo nuestro ángel de la guarda va siempre con nosotros desde el momento del inicio de la vida, desde el comienzo, dice el catecismo de la iglesia. Tenemos al ángel y aunque pequemos, el ángel se queda con nosotros porque tiene que cumplir la misión de llevarnos al cielo. Ese ángel que está animando, cuidando, enseñando, protegiendo, aconsolando. Qué importante es pedirle a los ángeles de la guarda que se unan a nosotros en toda acción buena, en todo combate espiritual. Este Dios que nos enriquece, también dando dones, carismas, ministerios para edificar la iglesia. Y cuando Jesús habla de esta parábola del reino de los cielos, como dice Orígenes, el gran pensador antiguo, se refiere justamente a la iglesia que es como si fuera ese dueño de la viña que va a buscar en la plaza, en distintos momentos del día, personas que le ayuden en el trabajo. Todos tenemos experiencia de trabajo y sabemos lo que es el trabajo y a veces el trabajo es bien duro. Pero fíjense cómo en la parábola habla de que este hombre los contrata y qué hace. A ver, cuando después que los contrata les dice que les va a pagar cuánto. Un denario. ¿Y cuál es la injusticia que habla y que hace el hombre de la parábola? Hace una injusticia terrible, ¿no? Al que trabajó desde la mañana temprano, ¿qué hace? Le paga igual que ¿quién? Que el que trabajó a lo mejor un par de horas al final. Terrible injusticia, ¿no? Si lo agarra la unión lo denuncia. Claro, terrible injusticia. Pero Dios hace injusticias. No. Dios le da a cada uno lo que en su infinito amor y misericordia Él quiere derramar. Entonces, también nos preguntamos, Señor, ¿qué me quieres regalar? ¿Qué me quieres dar? Estoy aquí y me quieres dar don y me voy enriquecido a vivirlos, a convivir, a compartirlos. Pero fíjense que los llama también a que estén todo el día tomando café, ¿no? Estén todo el día quemando las horas, el tiempo, los minutos, ¿no? Todo el día tomando mate, ¿no? Los llama realmente a que trabajen por su reino, por su viña, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla mucho de la viña del Señor. Esa imagen también hay que guardarla en el corazón. Por eso, esta viña, la iglesia de hoy, católica, apostólica, romana, ¿qué necesitará de nosotros? Que trabajemos también para ella. Porque es la iglesia de Cristo. Es la iglesia que Él fundó. Es la iglesia que nos da los sacramentos. Que nos dice cuál es el verdadero camino. Aunque la iglesia hoy también está en crisis y hay que hacer mucho discernimiento qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Por eso hay que estar muy, entre comillas, alineado con la palabra y la doctrina de la iglesia. Muy, muy alineados con el catecismo. Esta iglesia de Cristo nos llama y nos invita a recibir el denario diario. Denario diario. Y Dios te pagará y te recompensará todo lo que hagas por la iglesia que son tus hermanos. No es sólo el edificio. No es sólo lo que está construido o el parking, que eso vamos a hablar después. Es todo. Es cada uno. Es piedra viva. Es el edificio y es todo lo que se refiere a la iglesia de Cristo. ¿Cómo pongo mis talentos al servicio de esta iglesia de Cristo? Porque Él siempre te dará mucho más en abundancia. Porque todo es de Él y todo le pertenece a Él y nada escapa de su mirada, de la mirada buena de Dios. Y fíjense que acá en nuestro libro y en el libro que se proclamó el Evangelio, hay una palabrita que realmente no me gusta mucho cómo se tradujo. En inglés es más preciso, en este caso por lo menos. A veces en español se le chispotea alguna palabra y no la traduce muy bien, de lo original inclusive, ¿no? Y acá en inglés dice, en la última parte, ¿Are you envious because I am generous? Generous. Bueno, más o menos me salió el inglés como pude. ¿Are you envious because I am generous? Something like that. ¿Ok? Entonces dice, o vas a tener rencor porque yo soy bueno. Y la palabra es, ¿estás o sos envidioso o envidiosa porque soy generoso con todos? ¿Tienes a veces envidia porque los demás tienen dones espirituales o materiales? ¿Quieres la casa, el carro, las flores o no sé qué cosa que tienen los otros y no ves todo lo que tú tienes? Por la gracia de Dios tenemos muchísimo, todos. Y algunos tienen pocos bienes materiales pero tienen cantidades espirituales. ¿Cuáles son mejores? ¿Quién se fue en el cajón con los bienes materiales? ¿Alguno vio? ¿No? Con la pura, como llegó así se fue, ¿no? Así vino y así se va. Entonces, ¿de qué tenemos envidia? Esa es otra pregunta. Y si yo tengo envidia y reconozco mi envidia, la voy y la confieso, le pido a Dios perdón por mi envidia. Ay, cómo me gustaría tener lo que tiene esa familia. Que son tan felices, tienen tanta felicidad. ¿Quién sabe que tienen o no tienen? Y pero sonríen todo el día. Tienen una sonrisa de oreja a oreja. Pero a lo mejor sufren muchísimo. No, pero yo quisiera tener ese carro tan bonito que tiene y cómo lo limpia y cómo lo tiene limpito y todo eso. Y bueno, si lo quiere tener vaya a trabajar y lo paga en cuotas. Y si no, no lo tenga y sea feliz con el pobre carrito que tenga. Los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Los últimos serán los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esto se refiere a todos los que Dios está llamando hoy. No solo en el Evangelio. Los que Dios te llama hoy, nos llama hoy a trabajar. Hay gente que está en la iglesia y trabaja desde niño. Y otros que a lo mejor llegan a los 60 años y ahí se le cae el 20 y quieren trabajar en la iglesia. Échele ganas, aporte en la iglesia, colabore, disfrute en comunidad. A mí me encanta cuando veo a las mujeres y algunos señores que colaboran ahí en el kitchen del gym. Cuando son los eventos y ahí trabajan y conviven y chismosean también y todo eso. Porque les hace bien, el chisme no. Pero pueden ser como los de la parábola, que murmuran. Murmuran, ¿por qué a este le paga igual que a nosotros este que llegó a lo último? Eso es un pecado, es verdad, es verdad. Pero es pecado porque lo dice con mal espíritu. Entonces lo confieso también, me arrepiento de esa habladuría. Jesús quiere que todos estemos en su casa, en su familia, en su iglesia. Y a cada uno nos llama a vivir como niños, como jóvenes, como hombres y mujeres, adultos, para que Él nos dé en el último día la paga que Él en su justicia y misericordia nos entregará. Y le pedimos que nos abramos, nos abramos sin temor al plan de Dios, al plan que la Virgen María quiere hacer en esta comunidad. Al plan que San José, el patrono de la iglesia, va a cuidar. Y todos nuestros ángeles de la guarda, unidos juntos, glorificando y sirviendo a Dios en los hermanos, para que demos nuevos frutos, que así sea. Vamos a pedirle también al Señor que nos enseñe a poner en práctica la palabra en esta semana.